La suma de dos números es 106, y el mayor excede al menor en 8. Hallar los números. Primero lo voy a hacer al estilo del nivel primario, es decir, el método arimético. Método arimético. En el método arimético yo digo, la suma de dos números es 106, y el mayor excede al menor en 8. Si el mayor profesor es esto, y el menor es esto, el exceso viene a ser 8. Observa, viene a ser 8. Y si ese 8 le quito a esta suma total, entonces aparentemente los dos tendrían iguales. Ah, profesor. Entonces, 106 menos 8 sería 96. 98. 98. 98 más 8, 108. Si le estoy quitando a esa suma el 8, significa que los dos aparentemente serían iguales. Entonces, el 98 lo divido entre dos. Y sería, profesor, a 4 por 2, 8, sobra 1, 18 a 9. 49. ¿Qué significa? Que el menor tiene 49, y el mayor tiene 49, más el 8 de exceso. significa 57. Ahí está. Y si tú sumas 57 más 49, suma los 106. Ese es el método arimético. El método algebraico. En el método algebraico hay varias maneras de solución. En la primera, en una solución 1, vamos a decir así, primera solución, dice, la suma de dos números es 106. Muy bien. A más B es igual a 106. Y el mayor excede al menor. Es decir, voy a decir que A sea mayor y el menor. La diferencia es el dicho exceso, es 8. Entonces, la primera respuesta sería, profesor, el primer método, se anulan, y estaría diciendo que este es 2A, es igual, se suma, 14, 14A, es igual, la mitad de 10, de 11, 2, 2, 5, 5 por 2, 10, de 14, 7, 57. Y el menor, entonces, profesor, sé que A menos B es igual a 8, él pasa a restar menos 8, y el otro pasa a sumar, y sería 49. Date cuenta, esta primera respuesta. Ahora, una segunda respuesta. Acá, acá no estamos olvidando, observa, ahí está. Se reemplaza, 57, que es A, menos B, es igual a 8, despejo al otro lado, él para este lado, y él para el otro lado, y B es igual a 49. Otra idea matemática, profesor, es, si sé que uno de ellos, vamos a imaginarnos, que el primero es A, y el segundo es A menos 8, porque acá dice, la suma de dos números es 106, su suma es 106, y el mayor excede al menor en 8, él es el mayor, le excede al menor en 8, bien, puede decir A, el mayor, y el otro A menos 8, entonces, él es el menor, entonces, pero la suma, esta suma, es 106, entonces, A más A menos 8, es igual a 106, 2A es igual, pasa a sumar, 114, A vale 57, ahí está, y B, profesor, sé que el segundo, el segundo, porque esto es el primero, sería profesor 57 menos 8, que saldría igual a 49, 49, la primera respuesta y segunda respuesta, date cuenta que hay infinidades de maneras de cómo tú puedes llegar a la respuesta, depende cómo tú le das el criterio lógico, esto es mi querido amigo, tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla, clases, personalizada,